...son los que van a ir por delante, después de que nos cobran mucho, tenemos que también hacer ver los demás programas porque es un abuso de dinero que no se sabe a dónde va. No más simple y sencillamente, en el recibo del agua unos cobran 72 y en el otro recibo a quien le cobran 90 y tanto, 120 y viene una persona. Por favor, si a todos nos afecta. Son mentiras mías, son mentiras mías. Yo vivo solo, me cobran 80 dólares. 80, los que tienen familia 120 y los que no tienen igual van pagando. ¿Usted cree que la tarifa es igual para todos? No es porque tampoco registran cuánta agua se ha tirado. Por favor, no se queden pasivos porque si vamos a seguir así, yo creo que esta junta la terminamos y cada quien se va a su casa y cada quien va a pagar lo que quiera, pues seguir pagando. Vamos. ¿Cómo ven? Después de haber sido habitada cuatro años. Entonces, ya nada más a nadie más le afecta. Que si paguen, que si ahí viene el recibo que les van a pagar el cable, viene en 40, muy bien, que lo cobran en 40, aparte del que ya tenemos. ¿O cómo? María. Gracias. Bueno, voy a preguntar otra vez, y pues ya parece que es la última, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a seguir con esta agenda. ¿Quién tiene testimonio? ¿A quién le afecta eso? Que levanten la mano y que pasen adelante, por favor. ¡Ándele, ándele! ¡Bravo! 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 Vendrime Marce razón, porque si no hay unión. Nadie quiere, el que no quiera, por aquí, miren, agarre su camino por donde vinieron. Y ya, el que quiera pagar más, ¡pan! El que tenga un buen trabajo, bendito sea Dios. Y el que no, hay que apoyarnos aquí todos, porque si no, ¿de dónde va a salir el dinero? Ustedes van a pagar más de lo que no puede uno, gasta uno agua, o no gaste lo mismo. Es que hay que apoyarnos unos a los otros. A mí me da vergüenza, mire, estoy hasta temblando de vergüenza, pero es que hay que apoyarnos. Así es. Así es, creo que ahí se puede. Se puede, se puede, se puede. Sí, 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 sí. Ahí en la ciudad se retrasen dos o tres dólares. Aquí son 20 dólares. Oiga, con 20 dólares yo le compro pañales a mi hijo, leche, que es lo que necesitan. La libreta, el lápiz, lo que sea. Este no necesita nada. Ahorita ahí está, en su casa, bien contento. Ahí están los tontos que me paguen, ¿acabo qué? Pagando. La señorita esta. En sus mansiones, en sus mansiones. ¿Qué? El dueño de sus mansiones. ¿Cuántos miles de dólares no agarra aquí? Hablando de poco, 100 dólares de cada renta de cada casa. En 10 trailers, ¿cuántos? ¿Eso mil, mil dólares? ¿Quién gana esos mil dólares en una semana? Nadie. No, calles. Es que hay que apoyar, ¿no, raza? Ahora la señorita esta, ¿por qué? Ahí tienen que tener un balance de su pago. ¿Sabe qué? Mire, aquí me da tanto y le debe tanto y es tanto. Y mire, a tal fecha va a tener su casa ya sin ninguna droga. ¿Ve? Ahora hay raza que trae sus carros. Yo digo que está bien. Tiene derecho a traer sus carros como quiera, pero no va a correr carreras aquí en este parqueadero. Hay muchos niños, mire. ¿Ve? ¿El security qué? Tenemos que tener un security con... ¿Cómo le diré? Con ganas. Tenemos un security viejito. Oiga, ¿va a andar carrereando a la gente que anda robando las trailers? No, 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 claro que no. Anda parando gente que ni siquiera debe. Y la que de veras se necesita, oiga, pues no hay nada. Es que hay que apoyarnos, raza hombre. Sí, guagua con ustedes. A ver, ¿quién está aquí con nosotros? Que levante la mano. ¿Quién apoya todo este... Sí, apoya el movimiento. Pero de verdad, de verdad, levante. De verdad. Sí se puede. Es que la unión es de la fuerza. No hay nada. Si no nos hicimos, no va a haber nada. Así como dice la señorita. Nadie tiene problemas. Por donde vinieron. No es que lo escondemos, a veces lo escondemos. Exactamente. No hay que tener vergüenza. Mire, yo estoy temblando de vergüenza porque tengo mis problemas y quiero decirlo. El otro día mi esposa mandó a mi hijo a pagar el parqueadero. Mi hijo tiene ocho años. Le dio un número, quién sabe si se lo vea bien o mal. Le lo cobraron. Ahí me llegó un papel a mí. No, porque debe de tanto en un mes de parqueadero. Oiga, pero si yo se lo pagué, yo mandé a mi hijo. No, pues que no hay nada. ¿Cómo no? Entonces, si hay dos pagos. Si yo pago una tráila y la fulana viene a pagar el mismo número de tráila, ahí debe de resultar dos pagos. Pagos. Ajá, claro. Entonces, ellos tienen computadora. Tienen un papel también que dan copia y se quedan ellos con una copia. ¿Por qué no lo sacaron? Vamos a hacer un recuento. Y mira, es tanto y se apagó y ya está. ¿Ve? Pero pues no, es que si no hablamos, no, tampoco no va a hacer nada. Ahora, las personas que están en la oficina hay que tener un poquito de respeto, de tratar bien a la gente. No nada más de gritarle si quiere y si no, ahí está. Como si fuera tan fácil, ya me cargo la tráila acá atrás en el hombro y me voy. No, hay que apoyarnos. ¿Eh? Sin vergüenza. Así es. ¿Eh? Sin pena, sin nada de eso, señor. Es todo, es mi testimonio. El que sigue y... Un aplauso porque se animó a dar. Un hombre, un verdadero hombre. Bueno, ¿quién sigue? ¿Y hubiera personas que levantaron la mano? ¿Dónde le pasó? ¿Otro aplauso, eh? ¿Troca? Sí se habla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo les quiero decir aquí a toda la gente que apoyemos, que nos unamos, que todos podemos. Entonces, a mí sí me perjudica, somos mi marido y yo, pero es muy poquito lo que él gana para estar pagando y pagando y o no vemos nada de mejoría. Entonces, yo les invito y les pido por favor de que hagamos entre todos una sola persona y que todos, todos, todos vamos a tener el mismo beneficio. Este, a mí me perjudica porque yo muy temprano, mi marido entra a las cinco de la mañana y yo me quedo muy temprano sola. Y está todo oscuro, no hay luz, el security pasa en el día, en el día no pasa nada, en la noche es cuando debe de andar, pero un joven es un viejito, bueno, es un señor ya grande. Y con que tenga buen récord. Y debe de ser un security, que hable el español y que hable el inglés. No, y que tenga, que sea honesto porque a veces hace vandalismo con los mismos, los cholitos. Sí, entonces yo los invito a todos ustedes de que seamos responsables de lo que vamos a hacer, porque ya estamos bastante grandes para tener un beneficio. Si todos nos unimos, todos vamos a poder. Así como somos puros mexicanos, vamos a poder. Sí se puede. 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 Entonces es todo, es todo lo que les quiero decir, que nos unamos y que todos vamos a poder. Un aplauso para que no nos hagas nada. Bueno, buenas tardes, yo soy Ángeles. Mi testimonio es de que todos debemos de estar unidos y darnos la mano. Todos somos hispanos porque todos necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!